1, 2, 3 Bienvenidos a la segunda parte de Chepebel y sus cachadas en Legomanía Y vaya que sorpresa, vaya que me quedé fascinado, encantado, excitado, maravillado Porque me encontré tesoros y más tesoros y uno de los tesoros que me encontré fue este bonito carro de Tasmania Lonitun Un Monte Carlo 2002, wow, un cuarentón, nada mal Y si yo me gustan los carros y me apasionan los carros, hay algo más que les voy a contar Y déjame, les digo que nos encontramos con este bonito tesoro Legos y más Legos de, ¿dónde están? Ya se me probaron ¡Pokémon! 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 ¡Y Pokémon! ¡Y más Pokémon! ¡Pokémons! ¡Esta bolsa está llena de Pokémones! Me encontré el tesoro que andaba buscando ¡Pokémones! ¡Y más Pokémon! ¡Pikachu! Vaya que sí, que me he encontrado con una variedad, miren Miren, la esfera mágica ¡Pokémones! ¡De todos tamaños! ¡Pika, Pika, Pikachu! Y miren, qué maravilloso, miren Miren, Pokémones ¡Y más Pokémones! ¿Por qué me excita cuando encontré Pokémones? Porque Yo fui a ver la primera película de Pokémon Ah, por, creo, en el 2001 Fui a ver la película de Pokémon Y me llevé a mi hijo Jimmy Cruz Jimmy Cruz Nací, creció Siendo amante Siendo amante De Pokémon Y de Dragon Ball Así que Por eso me excita bastante Y muchos dirán Ah, che, que haber un pinche Pokémon Ni males, cabrones Para mí Pokémon Es Una de las caricaturas Favoritas mías Ya modernas Ya millennials Porque las de nosotros Eran Los Lonitunes Tasmania Superman Dragon Ball Sea Silverhawks Heidi Scooby-Doo Papá Pink Panther ¿Qué más? La minifalda Y ya los nuevos millennials Ya los millennials Desde lo que es el 90 2001 para acá Vinieron los Pokémones Entonces Pokémones En acción Pica, pica Entonces Yo por eso Bastante me gustan los Pokémones Porque mi hijo Jimmy Nació viendo Pokémones El Dragon Ball Sí También fue una Wow Miren nomás Wow Qué tesoro Aquí viene también Dragon Ball Sí Pica Chiu Miren nomás Qué tesoro Que me he encontrado Vaya que sí Vaya que sí Miren Ni sé que sea esto Pero viene trabado Aquí Entonces Obviamente por eso A mí Cuando vi esta bolsa Llena de Pokémones Dije Wow Pokémones Porque como les digo Fuimos a ver Yo creo fui a ver La primera película Hasta la segunda Creo que fui a ver Ya la tercera Creo que ya no fui Porque la primera Siempre ha sido la buena Siempre La mera Chingona Siempre son las buenas Las primeras Las demás Ya son bastante Rebritos Pero igual La serie fue buena La serie Pokémon Fue buena Y pues Por eso Mira nomás Por eso que me gusta Pokémon Y qué mejor Que son del 2007 O sea Ya son bastantes 2007 para acá Pues ya que tenemos 14 años No 15 años Entonces Entonces Por esa razón Es que Es que Vaya nomás De Saifold Para los que fueron Los indios Reyes De Saifold Ahí vamos a tirarlo Entonces Miren cuánto Pokémon Viene acá No es mentira Pero estoy emocionado Porque viene Mucho Pokémon Que la verdad Se va a hacer Una buena Venta de Pokémon Ese día Esa es la actitud Miren no sé Para qué es esto La verdad Yo me gustan Los juegos Pero no sé Realmente Toy Story No sé realmente La verdad Scooby-Doo Papá Ken Boy Seguimos sacando Pokémon Pikachu Pika Pika Por eso me gustan Por eso me fascina Por eso me encanta Y me motiva Me emociona Oh my god Otro carrito De colección Por eso me excita Cuando encuentro Pokémon Sí La verdad Los nombres Nunca los supe Pero este vale Sus cinco dólares Los nombres Nunca los supe Cómo se llamaban El único que sé Que existía Era el El único Que me acuerdo yo Que existía Y que era Era el El Pikachu Era el de los más famosos El Pikachu Entonces los demás Ya no sé Los demás Ya no sé Qué onda Los nombres de ellos Pero algunas esferas Traen todavía Sus juguetes adentro Entonces Eso está bueno Miren 10 dólares Un 2007 No hará mal Entonces Mira nomás Uuuu 2007 15 dólares 15 dólares Y vaya que sí 20 25 Claro no Porque entre más Vaya Nomás Entre más valen Entre más viejos Son los juegos Más valen Entonces miren Qué tesoro Que me encontré Miren lo que me encontré Miren Un lapicero No sé No sé No sé No tengo idea No sé cuánto valen Las figuritas La verdad Yo solo Va Pokémon Yo solo sé Que son un tesoro No sé cuánto valdrán Mira nomás No tengo idea Ni cuánto valen Pero quiero que sepan Que solo en esta bolsa Mínimo Venían los 100 dólares Va pues Vaya pues Y yo que vendo barato Miren nomás Solo sé que este Vende mínimo 10 dólares No sé Tendría que investigar Cuánto vale Porque ya son viejitos Son 2000 2007 Entonces Cómo no me voy a emocionar yo Cómo Si ya les dije yo Que para mí Los juguetes son Lo máximo Entonces Oh my god Miren nomás Pokémones Y más Pokémones Vamos a usar esta tacharola Ok Vamos a echar más aquí Pokémones Y más Pokémones Porque esto se puso Bueno chicos Esto se puso genial Maravilloso Espectacular Esto ya se Descontroló Creo que esto Se va a descontrolar Esto ya se descontroló Porque yo la verdad No tenía Ni una mínima Oh my goodness Miren nomás Miren nomás El llaverito De Pokémon ¿Cuánto valdrá Este llaverito? Pues que ¿10 dólares? ¿Les parece? ¿Les parece 5? Un cincón Pero si vale Sus 10 dólares Voy a investigarlo Cuánto valen Porque es un 2007 Son 2000 Ya no son tan nuevecitos No sé cuándo salió La última película Si fuera en 2001 Minimales 25 dólares Y vaya que yo creo que sí Entonces este Así son las cosas Así es Cuando Dios te bendice Te bendice Y vaya que en gran cantidad Dios cuando dice Bendecirlo Uno no se limita Por eso no hay que quejarse Cuando las ventas están bien No hay que quejarte Cuando las ventas están mal Sino simplemente Seguir el curso De la historia El curso De las ventas Y yo no voy a ver Si vendo Si no porque vendo Voy Así que Un saludo A todos los vendedores Saludos a doña Lilian Ahí la La que vende Ahí de De Iquilisco Saludos a todos Mis emprendedores A todos A mi parcero Todos los que nos encontramos Todos los domingos Allí en Trabilipi Marquez Saludos especial Saludos especial A don Manuel Ramírez De Grupo Ayahuja También Este rato que me lo veo Trato me doy la vuelta Por ahí Al grupo ¡Otro Pikachu! ¡Pika! ¡Pika! El rato me doy la vuelta Por ahí Al grupo Ayahuasca ¡Oh my goodness! El rato me doy la vuelta Allí Para situar No se preocupen Aquí andamos Sino que andamos Estamos trabajando duro ¡Wow! Este vale un billet Este vale una feria Este es un Pikachu especial No es cualquier Pikachu Pika 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 No tiene cola Pero Igual vale También la moneda No digamos Esta moneda No sé cuánto vale Bueno Esta bolsa Estaba ¡Oh wow! Mira Qué sorpresas Te da la vida Como les digo Así es el negocio Bonito Maravilloso Fascinante Me encanta Me fascinan Los negocios No sé que sea esto Pero lo vamos a poner Aquí también Para algo de ser Me encantan Los negocios A mí Me fascinan Ok Me fascinan A mí Oh Mira nomás Estas cositas Son para Son para Yo creo Y yo la estaba botando Porque dije yo ¿Y esto para qué son? Oh Pues son balas de goma De una pistola Pero a esto Le quedó bien Aquí sentarse La metemos Solo simplemente Lo ponemos así Lo metemos en algo Y ya está parado Vamos a guardarla Es que aquí todo sirve Miren En el negocio Nada se bota En el negocio Todo sirve Todo 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 sirve En el negocio Yo por eso Para que yo bote algo Tiene que ser ya que Que de plano Ya Ya le busqué Y no la encontré ¿Verdad? De lo contrario Este no sé que sea Entonces Este ha sido El descubrimiento De los pokémones Ahí tengo Más bolsas Ahí hay más juguetes Ahí hay más legos Ahí hay Tengo un arduo trabajo Para todo el día Así como lo ven Este no sé que sea Tengo un trabajar Pero igual Como les dije Ya me estoy organizando Creo que este es Lego También Para que los he visto Los pokémones Ya me estoy organizando Para irme a la venta De Comic Con Así que Esa venta Va a estar buena Puro Puro Pokémones Esa venta Va a estar buenísima Aquí le encontré El mero maestro De maestros Aquí tenemos a Janice Como se llama Janice Ay aquí tenemos La otra También Creo que esta es La malvada No sé si es la buena O la malvada Bueno Aquí la tenemos Qué bonito Aquí creo que tengo La cola del Pikachu No sé si es la buena No sé si es esta No sé si es esta Ahí hay un Pikachu Sin cola No es esta Vamos a guardarla Porque aquí no se bota Ni una tan sola pieza Porque todas son importantes Así que mi gente Vamos a ver Qué tiempo llevamos Qué tiempo llevamos Y vaya que De tan emocionado Que estamos Ya llevo 12 minutos Y ni cuenta Y ni cuenta me he dado Miren cómo es la cosa Miren cómo es Cómo es El tiempo Cómo pasa Y yo sigo Dándole a los Pokémon Así que este ha sido Un video más Aquí en las Cachadas de Chepe Aquí hay más Legos Y más Legos Y más Legos Y más Legos Y más Legos Así que Bienvenidos a la Pokémon Y a la Legomanía Aquí en las Cachadas de Chepebel Y no se olviden De visitarme En el trailer Bill & Free Market En el puesto Parece que es 1560 En el stand grande Donde se hacen Todos los eventos Ahí vamos a estar El 15 y el 16 de abril De este año En el Comic Con 2023 Denle like Compartan mis videos Suscríbanse a mi canal Si les gustan mis videos Aquí hay de toda variedad De videos No me enfoco en un solo Aquí hay rescate de plantas Aquí hay rescate de Juguetes Aquí hay rescate de música Aquí hay rescate de Lo que se pueda hacer Turismo también Hay de vez en cuando Y pues Suscríbanse Síganme Gracias Somos 401 Suscriptores Gracias a los suscriptores Que me encontré ayer En Trae Bill & Free Market Allí A los que andábamos En el Cajón Festival Gracias a mi raza mexicana Que siempre me sigue Y es una de mis más Vistas Aquí en Houston Los que me apoyan También en el grupo de Aguasca También allí Los que con el indio El más cabrón El incabrón Yo soy el incabrón El que bailo allí En Trae Bill & Free Market Gracias la verdad A toda mi raza De El Salvador A la Cipota de El Salvador A mis platojos de Guatemala A mis razas de México Colombia Ecuador Brasil Uruguay A Cere Panamá Venezuela A todo el mundo Gracias por ver mis videos Y los veo Este ha sido un video más De la producción Chepi Abel Films Hasta la vista